Saber ser rico, saber ser rico. Este sería seguramente el título de la película. Una película que podrían escribir los grandes multimillonarios, pero la mayoría de ellos no han sido multimillonarios de la noche a la mañana. No, no, han sido multimillonarios que han sabido hacérselo. Siempre pensamos en una referencia, en Warren Buffett. Siempre pensamos en lo que son sus políticas. Aquellas de decir, oiga, no pierda nunca dinero, el segundo consejo es recuerdo del primero siempre, pero hay algo que para mí es muy claro. Hay que saber invertir e invertir a largo plazo. Por tanto, muchas veces lo que tenemos que hacer es dejarnos en lo que serían todos esos cantos de sirena, las alegrías, lo que nos dicen, lo que nos recomiendan. Creer en algo, creer en una empresa, invertir. E invertir no por los beneficios a corto plazo, sino saber ver hacia dónde va la empresa. ¿Quién la gestiona? ¿Cómo la gestiona? ¿De qué manera es la gente que la gestiona? ¿Cómo mira a los ojos o no mira el presidente de la compañía? ¿Cómo se comporta el consejo? Y saber invertir, pero no quiera ganar dinero a corto plazo. Siempre a largo plazo. Y a largo plazo, siempre se gana dinero.